Siendo las 10 horas con 12 minutos del día 7 de marzo del año 2018, se reinicia la sesión ordenada de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general, nos haga favor de tomar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso señor presidente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Debo informar, señor presidente, que hay un oficio por parte del síndico municipal, Salvador Peña Gutiérrez, donde solicita que se le justifique su inasistencia a esta sesión, debido a que acudirá a la ciudad de Guadalajara al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Bien, existiendo coro, se declara abierta la sesión ordinaria del ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicita el secretario general, nos haga favor de darle lectura. Adelante, regidor. Sí, señor presidente. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros. Nada más, sí solicitaría que se diera lectura al fundamento legal para que la sesión de ayuntamiento se lleve a cabo sin la presencia del síndico municipal. Con su permiso, señor presidente. Artículo 32 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. El ayuntamiento sesiona válidamente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes, pero contando necesariamente con la presencia del presidente municipal o del municipio que designe el ayuntamiento para conducir la sesión en ausencia del mismo, en los términos dispuestos por el tercer párrafo del artículo 68. Tengo también el artículo 68, pero creo que eso no... ¿Algo más? Adelante, secretario general, con la lectura del orden del día. Con su permiso, señor presidente. Punto número uno, verificación del cuórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 21 de febrero de 2018. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número tres, inciso a. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número mil once, guión dos mil quince, diagonal dos mil dieciocho, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 17 de enero de 2018, solo en lo que respecta al nombre de la empresa, bebidas mundiales, SDRL de CB, debiendo decir distribuidor Arca Continental, SDRL de CB. Inciso b. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número mil cuarenta y cinco, guión dos mil quince, diagonal dos mil dieciocho, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 7 de febrero de 2018, solo en lo que respecta a la terraza antes Hacienda Vieja, quedando únicamente la cantidad de cincuenta mil pesos con venta de licor. Inciso c. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice entregar en donación a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco dos predios urbanos ubicados en el fraccionamiento de los sauces de esta ciudad, los cuales se describen en el presente dictamen, asimismo se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso d. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal del vehículo Zuru GSI Sedán perteneciente a la coordinación de logística, en virtud de que dicho vehículo fue robado el pasado 4 de enero del año en curso, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso e. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con alumbrado público para que se autorice la renovación del contrato de abastecimiento de energía eléctrica celebrado con las empresas mexicana de hidroelectricidad Mexidro, SDRLDCB, Mexidro, el hidroelectricidad del Pacífico, SDRLDCB, Hidropacífico, y proveedora de electricidad de occidente, SDRLDCB, POCI, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso f. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural donde solicita se aprueben las reglas de operación del programa denominado Adquisición de Implementos Agrícolas de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso g. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que se aprueben las reglas de operación del programa denominado Incentivos para Apoyo de Productores del Sector Ganadero en los términos del dictamen anexo. Inciso h. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural donde solicita se autorice otorgar la cantidad de hasta 400 mil pesos que se encuentra dentro del Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio Fiscal 2018 partida 441 Ayudas Sociales, Proyecto 82 Apoyo a Productores del Sector Agropecuario del Municipio y sus delegaciones para apoyar a 40 pequeños y medianos productores agrícolas del municipio de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso i. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que se autorice que la cantidad de hasta 200 mil pesos que se encuentra dentro del Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio Fiscal 2018 partida 441 Ayudas Sociales, Proyecto 82 Apoyo a Productores del Sector Agropecuario del Municipio y sus delegaciones, sea para la compra de aspersores manuales de mochila y se entreguen a los pequeños productores ganaderos y o agropecuarios, tal como se describe en el dictamen respectivo. Inciso j. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiado con espectáculos y festividades cívicas, donde solicita se autorice la concesión al ciudadano Salvador Alcalá Alcalá para efecto de la explotación, comercialización y aprovechamiento de los baños públicos ubicados en el interior del Parque Bicentenario, así como los que son instalados en el centro de la ciudad a un costado de la Presidencia Municipal en el marco de la Feria Tepabril 2018 de conformidad a los términos establecidos en el presente dictamen. Inciso k. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con calles, tránsito, estacionamiento y nomenclatura, donde solicita, primero, se apruebe la celebración del contrato de concesión con la empresa denominada Ecopar Jalisco SADCB para la elaboración e instalación de las placas de nomenclatura con el fin de renovar hasta 15 mil en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, incluyendo sus delegaciones y agencia municipal. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, de conformidad con la modificación al proyecto del fraccionamiento de las calles de Alcalá de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, propiedad del señor Francisco Alcalá, Mezco y Condueños, se autorice la rectificación de la escritura pública número 4.112 de fecha 18 de abril de 1991, otorgada ante la fe del licenciado José Félix Tostado Hermosillo, entonces notario público número 2 de esta municipalidad, respecto de las superficies, de las áreas de cesión para destinos y para vialidades, correspondiendo a la primera, 11.945.28 metros cuadrados, en lugar de 10.389 metros cuadrados, y la segunda, 23.708.50 metros cuadrados, en lugar de 25.402, de conformidad con el plano anexo, así como los demás puntos especificados en el dictamen respectivo. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la creación del proyecto, realización de la obra, su respectiva programación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto del remanente del ejercicio 2016, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2018, para la obra que se describe en el dictamen anexo, de conformidad con el mismo. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización de la etapa 2, del fraccionamiento denominado Loma Dorada, ubicado al suroeste de esta ciudad y que corresponde a la fracción del señor Miguel Moreno Cuevas, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reciba las obras de urbanización correspondiente a la etapa 3, del desarrollo habitacional denominado San José de Gracia, ubicado al sur de la delegación de San José de Gracia, Jalisco, lo anterior, en virtud de que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano para el Estado de Jalisco y demás leyes aplicables. Inciso P. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reciba las obras de urbanización correspondiente a las etapas 5, 6 y 7, del desarrollo habitacional denominado San Rafael, ubicado por el camino a Santa Bárbara, al noreste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lo anterior, en virtud de que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano para el Estado de Jalisco y demás leyes relativas y aplicables. Inciso Q. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se apruebe el acta que se formula con motivo de la reunión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, Coplademún, celebrada el viernes 9 de febrero de 2018 en las instalaciones del Auditorio Miguel Hidalgo en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como los asuntos tratados en la misma, en los términos en que fueron expuestos y aprobados por la Asamblea, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso R. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la creación del proyecto, realización de la obra, su respectiva reprogramación y transparencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio presupuestal 2018, la cual se describe en el dictamen anexo. Inciso S. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José Reyes Cabrera Lozano y la Comur, en la forma y términos establecidos por esta respecto de la propiedad privada con superficie de 49.540 m2, ubicada en la privada Tomás González, número 323, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso T. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y la fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Rafael Velásquez Velásquez y la Comur, en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con superficie de 100 m2, ubicada en la calle Vestruz, sin número, asentamiento humano denominado Las Aguilillas, aquí en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso U. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y a la fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Aurora Cárdenas Gallegos y la Comur, en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 267.80 m2, ubicada en la calle, sin nombre y sin número, en el fraccionamiento denominado Los Sauces, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso U. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Faustino Herrera Baltazar y la Comur, en la forma y términos establecidos por esta respecto de la propiedad privada con una superficie de 142.41 m2, ubicada en la calle, sin nombre y sin número, en el fraccionamiento denominado Chulavista, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Dictamen, perdón, insisto W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Arturo González Carvajal y la Comur, en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 97.35 m2, ubicada en la calle Las Palmas, número 395, fraccionamiento denominado Las Colonias, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso X. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Mayra Alejandra de la Cruz González y la Comur, en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 150.46 m2, ubicada en la calle Álvaro Obregón, número 634, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso Y. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Rocío Edith Navarro Franco y la Comur, respecto de una propiedad privada con superficie de 190 m2, ubicada en la calle Hacienda del 2, sin número, fraccionamiento de Hacienda Popotes, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso Z. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Otilia Flores Angulo y la Comur, respecto de una propiedad privada con superficie de 137.79 m2, ubicada en la calle Petro Murillo, sin número, en la delegación de San José de Gracia, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre Ciudadanos Salvador Ibarra Muñoz y la Comur, respecto de una propiedad privada con superficie de 870.13 m2, ubicada en la calle Colón, sin número, en la delegación de Pegueros, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Martín Álvaro Campos Íñiguez y la Comur, respecto de una propiedad privada con superficie de 135.71 m2, ubicada en la calle Cuauhtémoc, número 136, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Martín Álvaro Campos Íñiguez y la Comisión Municipal de Regularización, respecto de una propiedad privada con superficie de 224.93 m2, ubicada en la calle Cuauhtémoc, esquina calle Gigantes y número, en la delegación de Capilla de Milpillas, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Pablo Valenzuela Márquez y la Comur, respecto de una propiedad privada con superficie de 173.592 m2, ubicada en la calle Industria número 304, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José Antonio Martín Franco y la Comur, respecto de una propiedad privada con superficie de 120.51 m2, ubicada en la calle San Francisco número 154, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Lorenzo Vargas López y la Comur, respecto de una propiedad privada con superficie de 160 m2, ubicada en la calle del Monte Esquina, con calle Guadalupe, Victoria Sin Número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José Cruz Ramírez Reyes y la Comur, respecto de una propiedad privada con una superficie de 160.52 m2, ubicada en la calle Bartolo Hernández, número 1054, en el fraccionamiento de las colonias del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y la fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Guillermo Cuauhtémoc Bautista Pérez y la Comur, respecto de una propiedad privada con una superficie de 199.51 m2, ubicada en la calle Ciprés, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y la fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Antonio Galindo Cortés y la Comur, respecto de una propiedad privada con superficie de 105.16 m2, ubicada en la calle Faisán, número 1745, colonia denominada Las Aguilillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Miguel Vázquez Torres y la Comur, respecto de una propiedad privada con una superficie de 307.522 m2, ubicada en la calle San Antonio, número 168, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Martín González Guzmán y la Comur, respecto de una propiedad privada con una superficie de 95.54 m2, ubicada en la calle Zaragoza, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Benjamín Delgadillo Ramírez y la Comur, respecto a una propiedad privada con una superficie de 83.77 m2, ubicada en la calle Mayas, número 4, en el fraccionamiento de las colonias, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales de la propiedad privada denominada Fraccionamiento Barrio de los Ponce, celebrado entre la Asociación Vecinal del Fraccionamiento Barrio de los Ponce y la Comur, en la forma y términos establecidos por esta respecto de 28 predios, con una superficie total de 26.788.76 m2. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales de la propiedad privada denominada Fraccionamiento Bosques de la Hacienda, número 2, celebrado entre la Asociación Vecinal y el Fraccionamiento Bosques de la Hacienda 2, ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos y la Comur, en la forma y términos establecidos por esta respecto de una superficie total de 10.195.594 m2, notificada en 16 predios. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales de la propiedad privada denominada Colonia del Carmen, Fracción de Maximino Díaz, celebrada entre la Asociación Vecinal de la Propiedad Privada Colonia del Carmen, Fracción de Maximino Díaz, ubicada en la cabecera municipal, y la Comur, en forma y términos establecidos por esta respecto de una superficie total de 775.26 m2, consistente en cinco lotes. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales de la propiedad privada denominada Fraccionamiento de la Huerta del Pedregal, celebrado entre la Asociación Vecinal del Fraccionamiento de la Huerta del Pedregal, ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y La Comur, en la forma y términos establecidos por esta respecto de una superficie total de 480.34 m2, lotificada en siete predios. Punto número 6, puntos varios. Número 1, solicitud de la fracción del Partido de Movimiento Ciudadano por parte del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, y también le informo al presidente que se incorporó a la sesión la regidora María de Jesús Gómez Carrillo. Enterado, muchas gracias. Bien, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión ordenada de ayuntamiento de fecha 29 de febrero del 2018, por la razón de que con anticipación se nos entregó una copia de la misma. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto que es el número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que les solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Señor Presidente, inciso a oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 1639, diagonal 61, diagonal 2018, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1636, diagonal 61, 1638, diagonal 61 y 1641, diagonal 61, siendo los siguientes. Número 1, el 1636, diagonal 61, que se generen las bases para el desarrollo e implementación de modelos de humedales artificiales. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Medio Ambiente colegiada con agua potable. Número 2, 1638, diagonal 61, el titular del órgano de control, para que difunda la obligación a los servidores obligados de presentar en tiempo y forma la declaración patrimonial, así como para que se les otorgue todas las facilidades y apoyos que estén a su alcance a fin de que cumpla con dicha obligación. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Transparencia y Rendición de Cuentas. Número 3, 1641, diagonal 61, que se dé cuenta de los paseos, andadores y corredores culturales que existan en nuestro municipio, así como que se reglamenten sus requisitos con base en las disposiciones administrativas de aplicación general para el paseo Chapultepec. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Cultura colegiada con reglamentos. Es cuanto, señor presidente. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar los puntos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura de discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de dar inicio con el inciso A. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice a modificar el acuerdo de Ayuntamiento número 1011-2015, diagonal 2018, aprobado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 de enero de 2018, solo en lo que respecta al nombre de la empresa Bebidas Mundiales, SDRL-DCB, debiéndose decir distribuidora Arca Continental, SDRL-DCB. Es cuanto. Bien, este punto lo vimos dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, ya se había visto en la sesión anterior, se pidió que fuera por la comisión que se pasara, solamente es el cambio porque cuando ellos presentaron su propuesta venía con otro nombre y este es el que debe de quedar para la Feria Tapa Abril. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a modificar el acuerdo de Ayuntamiento número 1011, diagonal 2015-2018, aprobado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 de enero del año 2018, solo en lo que respecta al nombre de la empresa. Bebidas Mundiales, SDRL-DCB, debiendo decir distribuidora Arca Continental, SDRL-DCB. Les solicito al secretario general, no se haga favor de dar la lectura al punto siguiente, correspondiente al inciso B. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita modificar el acuerdo de Ayuntamiento número 1045-2015, diagonal 2018, aprobado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 7 de febrero de 2018, solo en lo que respecta a la terraza antes Hacienda Vieja, quedando únicamente la cantidad de 50 mil pesos con venta de licor. Bien, también esto es solamente para el costo de una de las terrazas dentro del núcleo de la feria, para que quedemos todos de acuerdo en el precio que se va a rentar. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. ¿Susy? Entonces, por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza modificar el acuerdo de Ayuntamiento número 1045-2015, diagonal 2018, aprobado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 7 de febrero de 2018, solo en lo que respecta a la terraza antes conocida como Hacienda Vieja, quedando únicamente la cantidad de 50 mil pesos con venta de licor. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, correspondiente al inciso C. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice entregar en donación a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco dos predios urbanos ubicados en el fraccionamiento de los sauces de esta ciudad, los cuales se describen a continuación. Fracción 1. Con una superficie de 479.91 metros cuadrados, según la escritura número 6452, de fecha 27 de octubre de 2014, y con una superficie real y física de 483.39 metros cuadrados, con cuenta predial U054717, conforme al levantamiento topográfico del mes de febrero de 2018. Fracción 2. Fracción 2. Con una superficie de 660.72 metros cuadrados, según la escritura número 6452, de fecha 27 de octubre de 2014, y con una superficie real y física de 666.36 metros cuadrados, con cuenta predial U054718, conforme al levantamiento topográfico del mes de febrero de 2018. Segundo, dichos predios serán donados para el uso de la escuela primaria Benito Juárez de esta ciudad. Tercero, esta donación queda sujeta a la condición resolutoria de que, en el momento en que dichos inmuebles dejen de utilizarse para tal efecto, la posesión y propiedad pasará de nueva cuenta al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sin necesidad de resolución judicial. Cuarto, se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal con relación a los inmuebles citados, con fundamento en el artículo 36, fracción quinta, fracción segunda, inciso B, y 85 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar. Quinto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para la firma de la escritura correspondiente. Sexto, los gastos de escrituración correrán por cuenta de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. Es cuanto. Bien, este punto se dio también dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con educación. Es un punto donde la escuela mencionada, Benito Juárez, que se encuentra en la comunidad de Los Sauces, es una escuela que ya tiene bastantes años, que no tiene el espacio suficiente. Hay un compromiso también por parte de la ADERCE para poderles realizar un salón más, porque el espacio es muy reducido y cada vez más incrementa el número de alumnos y ciertos años cierran de que no haya primero de primaria, entran a segundo, todo esto por la dificultad de no tener los espacios disponibles. Con esto que el ayuntamiento les estaría donando, es para el crecimiento de la escuela y el estabilizamiento formal de la misma. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a entregar en donación a la Secretaría de Educación Jalisco dos predios urbanos ubicados en el fraccionamiento Los Sauces de esta ciudad, los cuales se describen en el presente dictamen, asimismo se autoricen los demás puntos del mismo. Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, correspondiente al inciso D. Señor presidente, el inciso D es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoriza a dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal del vehículo Suru, GSI Sedán, T diagonal M, cinco velocidades, no me acuerdo qué es eso, marca Nissan, cuatro puertas, serie 3N1EB31S0GK329434, placas JMP4920, modelo 2016, con número económico 586, perteneciente a la coordinación de logística, en virtud de que dicho vehículo fue robado el pasado 4 de enero del año en curso. Segundo, se autoriza a realizar el trámite correspondiente por la baja administrativa del vehículo arriba citado ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Bien, este vehículo también lo vimos dentro de Comisión de Hacienda y Patrimonio, ya las aseguradoras se están cargando de la problemática del robo y también ya pasó, fue en Guadalajara, ya lo habíamos visto dentro de la comisión, la dependencia de cultura era la que quien lo estaba utilizando en ese momento, ya pasó también por responsabilidad patrimonial que la preside el regidor Norberto y ahorita es para darlo de baja para poder obtener el recurso para obtener otro vehículo. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, el vehículo Zuru GC1 se da en perteneciente a la coordinación de logística en virtud de que dicho vehículo fue robado el pasado 4 de enero del año en curso de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso E. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con alumbrado público para que, primero, se autorice la renovación del contrato de abastecimiento de energía eléctrica celebrado con las empresas mexicanas de hidroelectricidad Mexidro, SDRL de CB, hidroelectricidad del Pacífico, SDRL de CB y proveedora de electricidad de Occidente, SDRL de CB. Segundo, dicho contrato tendrá vigencia de un año a partir del día 1 de marzo de 2018 hasta el 28 de febrero de 2019. Tercero, se facultan los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del contrato respectivo. Adelante, regidor Enrique Guillermo Ramírez Bautista, presidente de la Comisión de Hacienda y Alombrado Público. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, este punto se debe a que el día 28 de febrero de este año se venció el contrato que teníamos con la empresa Mexidro, la cual nos abastecía energía limpia y teníamos un ahorro sustancial de más o menos 120 mil a 150 mil pesos mensuales. Como ya habíamos hecho un contrato con otra empresa, pero todavía no está autorizado por el Congreso, vimos la posibilidad con la misma empresa de renovarlo, de renovar el contrato con los mismos términos, pero sin una… si por algo nos da el Congreso que ya está apta a la otra empresa para entrar en funciones, podemos cancelar el contrato este sin ninguna penalización y por eso nos dimos, en los meses que quedan, nos he abierto todavía, pues quisimos firmar el contrato para que hubiera un ahorro, todavía que nos esté dando el ahorro mensual. no cambia nada en la esencia del contrato, solamente en el término del mismo contrato cuando quiera, lo hicimos por un año para que por si no pasar el contrato o con la otra empresa que tenemos, las siguientes administraciones tengan la posibilidad también de buscar opciones de mejora en el alumbrado público o menor costo y no tengan un amarre de tanto tiempo para hacerlo. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, regidor. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Abstenciones. ¿En contra? Se aprueba por mayoría. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la revocación del contrato de abastecimiento de energía eléctrica celebrado con la empresa mexicana de hidroelectricidad Mexidro, SDRL de CB, Mexidro Hidroelectricidad del Pacífico, SDRL de CB, Hidro Pacífico y Proveedora de Electricidad de Occidente, SDRL de CB, PEOCSI, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso F. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural donde solicita se aprueben las reglas de operación por efecto de ejecutar el programa denominado Adquisición de Implementos Agrícolas con el fin de regular la entrega de apoyo a los agricultores del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tanto en la cabecera municipal como en sus delegaciones y agencia municipal mismas que se anexan al presente dictamen. Adelante, regidor Francisco Hernández Hernández, presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural, tiene el uso de la voz. Sí, con su permiso, presidente. Buenos días, compañeros y personas que nos acompañan. Sí, en la Comisión de Desarrollo Rural tuvimos a bien a cambiar este apoyo, no sé si se acuerdan hace dos años, hace el año pasado y el antepasado, apoyamos con semilla de maíz. Hoy decidimos apoyar con implementos agrícolas pues para los productores. El apoyo es de 400 mil pesos y se va a apoyar con 10 mil pesos para 40 productores. En este punto es cuánto, presidente. Adelante, regidor. Bien, gracias, presidente. Compañeros regidores. Bien, en este punto, en el FGHI, bueno, es prácticamente relacionado al tema de la Comisión de Desarrollo Rural. Yo nada más quiero poner como antecedente de lo que se ha venido trabajando en la Comisión de Desarrollo Rural respecto a estos puntos y por qué implementos agrícolas. Hay un programa estatal y federal que se llama Programa de Concurrencia para las Entidades Federativas, que es, repito, de Zagarpa, de Desarrollo Rural, que en Tepatitlán, en los dos años y medio que llevamos, no nos han abierto las ventanillas, es decir, no hemos sido beneficiados con programas. Uno de ellos se llama PMAF, PMAF es Concurrencia de Desarrollo Rural, Zagarpa, donde otorgan semilla. No se abrió para Tepatitlán, esa ventanilla, para otros municipios de otro color, sí, se abrieron. Y lo que hicimos nosotros fue, pues bien, apoyarlo con recurso municipal, con semilla, los dos años, el año pasado, como dice el regidor Francisco, y el año te pasado. Este año, nosotros, también, en razón de otro programa, que se llama IDETEC, una ventanilla que tampoco se abrió en el municipio de Tepatitlán, donde Zagarpa Desarrollo Rural otorga implementos agrícolas a productores que tienen tractor, que tienen facilidad, y que son ya, y que están escalando de pequeños a medianos productores, y por lo tanto, pues bueno, en Tepatitlán tampoco, y es por eso que Desarrollo Rural Municipal, en el municipio, el gobierno municipal, queremos impulsar esta agenda también, que va a beneficiar a todos estos productores de Tepatitlán. Es cuanto. Adelante, regidor. Buenos días a todos. Nada más dos solicitudes. Creo que en los puntos que mencionan, digo, los regidores que conforman la Comisión de Desarrollo Rural, creo que debería de haber un apartado donde se lance la convocatoria. Si bien es cierto que en las reglas de operación mencionan fechas para recepción de solicitudes a participantes, creo que tendría que estar en alguno de los apartados, no sé si en el primero en el que estamos viendo ahorita, el lanzamiento de la convocatoria. Así es, ¿siguen los demás puntos? Pero no viene el lanzamiento de convocatoria, dice nada más lo de presupuesto. Sí, sí, viene en los demás puntos. Lo que pasa es que son el FGHI. Y el otro punto, sí solicitarles este tipo de apoyos que si bien es cierto son importantes para la gente del campo, pero que no son como la obligación principal del gobierno municipal el darlos. Sí es muy importante manejarlos con total y absoluta transparencia. Es tener mucho cuidado. Sí solicitar al presidente de la comisión una vez que concluido el programa se ha presentado al ayuntamiento la lista de beneficiarios y ahora sí que las evidencias de entrega de los apoyos. Fíjate que algo que me gustó mucho, regidor, es que la comisión decidió que ustedes mismos van a revisar cada expediente de los que están solicitando este apoyo. Yo creo que es muy importante primero felicitar definitivamente a quienes participan dentro de la comisión de desarrollo rural porque a pesar de que a nivel estatal y federal están sufriendo los agricultores, los lecheros con que cada vez se les paga menos, a ellos tratan de dar lo mejor en su producción invirtiendo, subiendo los costos y no aumenta el maíz, no aumenta el costo de la leche. Como municipio quisiéramos dar más, pero más sin embargo no se ha descuidado esta parte, sino cada año tratar de mejorar. Yo creo que sí ser muy cuidadosos que de verdad este apoyo le llegue a la gente de mayor necesidad. En ocasiones salen programas que se les beneficia mucho a personas que tienen muchas hectáreas, mucho ganado. Entonces yo creo que hay que tratar de apoyar a quien de verdad lo necesita y sé que serán muy cuidadosos para que esto se lleve a cabo. Perdón, representado por el regidor Francisco, pero felicitar a toda la comisión que sé que tendrán un arduo trabajo para determinar esto y de verdad muchas felicidades por todo el apoyo que le han dado al campo de este municipio. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Nada más ampliando un poquito más la información para tener más conocimiento del asunto. Como ya lo explicaba el regidor Francisco, perdón, dos años anteriores y otros, los apoyos se habían destinado de una manera diferente. En este año se decidió que fuera con apoyo a implementos en un caso y en otro caso con bombas, bueno, vienen los otros puntos con bombas tipo mochila. Sabemos que las necesidades son muchas y los recursos son muy pocos y los apoyos son menos, como lo mencionaba el regidor Alfredo. en general el apoyo a las actividades agropecuarias, sobre todo a los pequeños productores, ha sido nula en los últimos años y el campo sigue deteriorándose y bueno, eso ya lo sabemos. La idea que con los pocos recursos que cuenta el municipio que destinó para apoyar estas actividades, pues la idea sí es ser, como bien lo dice usted, muy cuidadosos de a quién se dan, es decir, que haya algunos filtros y otra es apoyar a gente que en realidad tenga la necesidad o al que tenga más necesidad. Regularmente las dependencias federales y estatales hay recursos o hay apoyos que se destinan a grandes productores y el municipio pues no puede hacer eso porque no cuenta con los recursos. Entonces acá una de las ideas fue, a ver, el poco dinero que tengamos hay que ayudar a la mayor cantidad de gente posible y a gente que lo necesite de manera más prioritaria. Si se fijan el apoyo que se va a dar en este caso son 10 mil pesos por beneficiario, es para exclusivamente de compra de implementos para los tractores, hay un tabulador que pusimos de 35 a 50 mil pesos el costo total de la maquinaria que se compre o del implemento que se compre y el apoyo para cada uno de estos una vez que cumpla con los requisitos va a ser de 10 mil pesos. Abonándole un poquito a la transparencia de lo que mencionaba el regidor Alejandro, va a haber las solicitudes y el listado de los que resulten beneficiados se va a ver también en la comisión, es decir, va a haber algunos filtros para que se beneficie en realidad a personas que en realidad valga la redundancia lo necesiten y enfocado, insisto, a pequeños productores, es decir, un apoyo de 10 mil pesos a un gran terrateniente o gran productor no les sirve de mucho, sin embargo, a una persona que siembra una parcelita o que siembra un cuamil en el caso de las bombas sí le es de mucha utilidad y se va a apoyar a la mayor cantidad de personas que se pueda. También, adelantándome para no intervenir al rato, en el caso de las bombas se decidió también apoyar de manera más particular en las delegaciones en el caso de las bombas y también a pequeños productores con el apoyo en ese caso de los delegados también. Muchas gracias, regidor. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo. Gracias, presidente. Sí, otra vez, en el anexo que nos dan del punto F viene la convocatoria. Mi solicitud expresa es que en el punto de acuerdo se lance la convocatoria, o sea, se autoriza lanzar la convocatoria para tal apoyo misma que se abre tal fecha. Siempre que hemos lanzado algún apoyo o siempre que se lanza una propuesta para una concesión en el punto de acuerdo viene específicamente lanzar la convocatoria. Si bien es cierto está anexa, en el punto de acuerdo no está, no más bien en las… No, dime en el F, en el dictamen. Te leo el dictamen. Es que me… Bueno, si me permite el uso de la voz del presidente. Perdón, regidor, lo que pasa es que en el punto F únicamente se están aprobando lo que son las reglas de operación y ya en el punto H ya está diciendo que se destine cuatrocientos mil pesos para un proyecto y en el segundo dice se autorice que la cantidad que se menciona en el punto que antecede se designe para apoyar a cuarenta pequeños y medianos productores agrícolas del municipio con un monto de diez mil a cada uno para efecto de que estos adquieran implementos agrícolas mismos que serán entregados de conformidad a la convocatoria y reglas de operación. ¿En dónde aprobaste la convocatoria? ¿Cuál convocatoria si no está aprobada en ningún dictamen? Eso sí, yo no sé si lo… Se supone que lo debieron haber aprobado en este dictamen del liciso H. Por eso en el F la propuesta en concreta es, dice el dictamen, único, se aprueban las reglas de operación para efecto de ejecutar el programa, tendría que haber un segundo donde se aprueba, se autoriza lanzar la convocatoria para que productores agrícolas tengan acceso a implementos agrícolas hasta por la cantidad de 10 mil pesos, misma convocatoria que entre en vigor a partir del día tanto. Nada más, aquí estás hablando de una convocatoria que no, en ninguna parte de ninguno de los dictámenes está autorizada a lanzarse a la ciudadanía. Adelante, regidor. Yo creo que esto, si lo tiene bien el presidente de la comisión, pues se puede anexar. Aquí estamos, los integrantes del ayuntamiento, se apruebe un punto donde se mencione que se apruebe la emisión de la convocatoria. De hecho, está anexa la convocatoria a los documentos que nos acompañaron en el legajo. Igual, un punto donde se mencione, se emita la convocatoria en los términos en los que se está presentando. Y el siguiente punto, el FG, el G también, en el mismo sentido. Ok. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con la modificación propuesta. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Primero, se aprueban las reglas de operación para efecto de ejecutar el programa denominado adquisición de implementos agrícolas de conformidad al dictamen respectivo. Segundo, se aprueba lanzar la convocatoria para dicho programa. Anexa. Emitir la convocatoria. Emitir la convocatoria. Muy bien. Se anexa el dictamen para que salgan los dos puntos. Les solicito al secretario general de lectura del punto siguiente correspondiente al inciso G. señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que se aprueben las reglas de operación del programa denominado incentivos para apoyo a productores del sector ganadero, las cuales regularán la entrega de apoyos a los ganaderos del municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco, tanto en la cabecera municipal como de sus delegaciones y agencia municipal mismas que se anexan al presente dictamen. Adelante, regidor Francisco Hernández Fernández, presidente de la Comisión de Índice de Desarrollo Rural, tiene el uso de los dos. Sí, con su permiso. Sí, de igual manera en la Comisión de Desarrollo Rural aprobamos las reglas de operación para, no sé si se, el año pasado apoyamos a los ganaderos con un apoyo, entonces hoy vamos a dar el apoyo con las bombas manuales para pues pequeños gente de tiro o mil después que son las personas que más necesitan y son el monte de 200 mil pesos y van a ser gratuitamente, o sea, vamos a ver a ver realmente las personas que realmente necesitan para otorgárselas. Entonces, nomás se turnará el Comité de Inquisiciones para que ellos hagan la compra, señor presidente. Muchas gracias. Adelante, regidor. Bueno, anexando un poco a esto de las bombas, como decía Norberto, nos dimos a la tarea de ayudar a dos partes, a los que se quieren tecnificar con la ayuda de los 10 mil pesos y a los que de verdad necesitan el apoyo que son los famosos que dicen cuamileros, pues a las personas que andan sembrando su cuamilito. Con estos 200 mil pesos estamos proponiendo más o menos al costo que vimos en el mercado como están las bombas son alrededor de 380 bombas, o sea, nos van a beneficiarse 380 gente y la convocatoria aquí es muy simple, una credencial para votar y ver que en realidad lo necesitan, no sé, dictaminar que en realidad se necesite eso. no vamos a poner muchos requisitos en lo que es la bomba, ¿no? Ah, ok. Pues también felicitarlos, yo creo que ahora, como ya lo decía el regidor, los regidores de la comisión, que este apoyo va a ser de verdad para la gente con mucha necesidad de algo muy sencillo que no sea burocrático, que los ayude a obtener y que le van a dar prioridad a todas las rancherías y delegaciones. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en la prueba del punto expuesto. Con el mismo acceso. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación del programa denominado incentivos para apoyo a productores del sector ganadero en los términos del dictamen anexo. Segundo, o asimismo se autoriza emitir la convocatoria para dicho programa. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso H. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural donde solicita primero, se autorice a otorgar la cantidad de hasta 400 mil pesos que se encuentra dentro del presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2018 partida 441 ayudas sociales proyecto 82 apoyo a productores del sector agropecuario del municipio y sus delegaciones. Segundo, se autorice que la cantidad que se menciona en el punto que antecede se designe para apoyar a 40 pequeños y medianos productores agrícolas del municipio con un monto de 10 mil pesos cada uno para efecto de que estos adquieran implementos agrícolas mismos que les serán entregados de conformidad a la convocatoria y reglas de operación del programa denominado adquisición de implementos agrícolas. Bien, yo creo que esto ya es nada más para autorizar la cantidad de donde va a salir para los programas antes mencionados por el regidor Francisco. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar la cantidad de hasta 400 mil pesos que se encuentran dentro del presupuesto de egresos municipales y del ejercicio fiscal 2018 partida 441 ayudas sociales proyecto 82 apoyo a productores del sector agropecuario del municipio y sus delegaciones para apoyar a 40 pequeños y medianos productores agrícolas del municipio de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que primero se autorice que la cantidad de hasta 200 mil pesos que se encuentre dentro del presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2018 de la partida 441 ayudas sociales proyecto 82 apoyo a productores del sector agropecuario del municipio y sus delegaciones. Segundo, se autorice que la cantidad que se menciona en el punto que antecede se designe para la compra de expresores manuales de mochila y se entreguen a los pequeños productores ganaderos y o agropecuarios que reúnan los requisitos de conformidad a la convocatoria y reglas de operación del programa denominado incentivos para apoyo a productores del sector ganadero. Tercero, se faculte al comité de adquisiciones para que realice la respectiva compra. Bien, también aquí es de donde se sacará la partida para el apoyo ya mencionado para los productores en cuestión de bombas con mochila. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la cantidad de hasta 200 mil pesos que se encuentran dentro del presupuesto de egresos municipal del registro fiscal 2018 de la partida 441 ayudas sociales proyecto 82 apoyo a productores del sector agropecuario del municipio y sus delegaciones sea para la compra de aspersores manuales de mochila y se entreguen a los pequeños productores ganaderos y o agropecuarios tal como se describe en el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso K J, perdón. Señor presidente el inciso J es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiado con espectáculos y festividades cívicas donde solicita primero se autorice la concesión al ciudadano Salvador Alcalá Alcalá para efecto de la explotación comercialización y aprovechamiento de los baños públicos ubicados en el interior del Parque Bicentenario así como los que son instalados en el centro de la ciudad a un costado de la presidencia municipal en el marco de la Feria Tepabril 2018 Segundo se apruebe la suscripción del contrato que da origen a la concesión de los baños públicos ubicados en el interior del Parque Bicentenario así como los que son instalados en el centro de la ciudad a un costado de la presidencia municipal en el marco de la Feria Tepabril 2018 en los términos establecidos en la convocatoria Tercero se autoriza y faculta a los representantes del gobierno municipal los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato de concesión correspondiente adelante regidora Rosalena Renoso Valera presidenta de la comisión de espectáculos y festividades cívicas tienes el uso de la voz muchas gracias señor presidente buenos días compañeros pues bien en la sesión colegiada de espectáculos y festividades cívicas junto con Hacienda recibimos tres propuestas para la concesión de los baños las personas que las presentaron fueron el señor Salvador Alcalá Alcalá Marco Aurelio Carranza y Esteban Gutiérrez García todos cumplieron con las bases que venían en la convocatoria y pues el señor Salvador que se quedó con la concesión es quien mayor cantidad de dinero aportará al municipio por la concesión de estos baños que son los del núcleo y los de aquí del centro de la ciudad le solicito por favor levantar su mano se están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones en contra se aprueba por mayoría el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la concesión al ciudadano Salvador Alcalá Alcalá para efectos de la explotación comercialización y aprovechamiento de los baños públicos ubicados en el interior del parque bicentenario así como los que se instalan en el centro de la ciudad a un costado de la presidencia municipal en el marco de la feria Tepadril 2018 de conformidad a los términos establecidos en el presente dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso K señor presidente este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con calles tránsito estacionamiento y nomenclatura donde solicita primero se apruebe la celebración del contrato de concesión con la empresa denominada Ecopar Jalisco SADCB para la elaboración e instalación de las placas de nomenclatura con el fin de renovar hasta 15 mil en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco incluyendo sus delegaciones y agencia municipal segundo se autoriza la empresa denominada Ecopar Jalisco SADCB para efecto de que comercialice los espacios publicitarios de las placas de nomenclatura con las industrias empresas y comercios de conformidad a los términos establecidos en el contrato respectivo y perdón tercero se autoriza la recepción de las placas de nomenclatura como propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por parte de Ecopar Jalisco SADCB cuarto se faculta a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la suscripción del instrumento jurídico correspondiente adelante regidor Araceli preciado parado presidenta de la comisión edilicia de calles tránsito y nomenclatura tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente buenos días a todos bueno comentar son días todavía verdad comentarles a todos que este debido a la problemática que tenemos ahorita en el municipio de Patitán así como sus delegaciones que son las que más se han inconformado por el motivo de que las placas ya están muy deterioradas las que ya tenían que tienen ya hasta 20 años de antigüedad ya no se ve la nomenclatura ya no se ven bien pues las calles entonces decidimos invitar a algunas empresas para que nos proporcionaran pues el tipo de placas que nos puedan dar y ver quién nos ofrecia una mejor garantía una mejor calidad y tuvimos a bien recibir a tres de las cuales la comisión edilicia de calles tránsito y nomenclatura decidimos por esta empresa que es Ecopar para recuperar bueno reinstalar hasta 15 mil placas incluyendo las delegaciones que son las que más adolecen de este problema y espero pues nada más decirles a los demás que contar con su apoyo la comisión edilicia de tránsito ya estuvimos de acuerdo a favor de esto gracias es todo muchas gracias adelante regidor gracias las placas ya se tiene algún diseño específico o todavía van a presentar el diseño a la comisión o lo van a pasar ya vimos el diseño es el color azul que es el que está autorizado para todo lo que es validad nada más va a llevar el escudo de armas de aquí del municipio la calle y pues ya nada más lleva un porcentaje de lo que es la publicidad de las empresas que van a participar en su momento y no llevan un solo costo para el municipio estas estarían por parte de las empresas que van a participar para la donación de dichas placas gracias me imagino y doy cabida a su buen gusto de que escogieron las mejores para en beneficio pues de los tepatitlenses toda la comisión les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se aprueba la celebración del contrato de concesión con la empresa denominada Copar Jalisco CADCB para elaboración e instalación de las placas de nomenclatura con el fin de renovar hasta 15 mil placas para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco incluyendo sus delegaciones y su agencia municipal asimismo se autorizan los demás puntos del presente dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso L señor presidente este es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que primero de conformidad con la modificación del proyecto del fraccionamiento de las calles de Alcalá de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco propiedad del señor Francisco Alcalá Mezco y con dueños se autoriza la rectificación de la escritura pública número 4.112 de fecha 18 de abril de 1991 otorgada ante la fe del licenciado José Félix Tostado Hermosello entonces notario número 2 de esta municipalidad respecto de las superficies de las áreas de cesión para destinos y para vialidades correspondiendo a la primera 11.945.28 metros cuadrados en lugar de 10.389 metros cuadrados y a la segunda 23.708.50 metros cuadrados en lugar de 25.402 metros cuadrados de conformidad con el plano anexo segundo los honorarios y demás gastos que se generen por la protocolización de la escritura pública correspondiente correrán por cuenta del solicitante tercero se faculta y autoriza a los representantes del gobierno municipal los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para que suscriban la escritura pública rectificatoria aprobada en el presente acuerdo es cuanto adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Urbano y Obra Pública tienes el uso de la voz muchas gracias señor presidente con su permiso bien pues si ustedes recuerdan en sesiones anteriores autorizamos el 21 de junio de 2017 este mismo asunto pero con una superficie que no corresponde a la que realmente debe de de venir en el proyecto de este desarrollo y en la sesión anterior tuvimos una petición para que el acuerdo de ayuntamiento se 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 derrugara sí gracias se me fue el nombre técnico y este hoy estamos presentando esta solicitud donde la jefatura de planeación nos hace llegar el plano firmado rectificado con las medidas correspondientes a esta solicitud que serían 11 mil 945 punto 28 metros cuadrados en lugar de 10 mil 389 y la segunda sería 23 mil 708 punto 50 metros cuadrados en lugar de 25 mil 402 metros cuadrados una vez revisado por la jefatura de planeación nosotros contamos con un dictamen de autorización donde nos indican que no hay ningún inconveniente en que se ha sometido en esta sesión de ayuntamiento para su votación les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones en contra se aprueba por mayoría el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza de conformidad con la modificación del proyecto de fraccionamiento de las calles de Alcalá de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco propiedad del señor Francisco Alcalá Mezcua y con dueños la rectificación de la escritura publicada pública número 4 mil 112 de fecha 18 de abril de 1991 altergado por el ante la fe del licenciado José José Félix Tostado Hermosillo entonces notario público número 2 de esta municipalidad respecto de la superficie de las áreas de sesión para destino y para vialidades correspondiendo a la primera 11 mil 945 punto 28 metros cuadrados en lugar de 10 mil 389 punto 00 metros cuadrados y la segunda 23 mil 703 punto 50 metros cuadrados en lugar de 25 mil 402 punto 00 metros cuadrados de conformidad con el plano anexo así como los demás puntos especificados en el dictamen respectivo les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso m señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita primero se autorice la creación del proyecto realización de la obra su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del presupuesto del remanente del ejercicio 2016 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2018 la cual se describe a continuación sería el proyecto 16 FISM 094053 corto y afine de cajón para calle José Hernández en la delegación de Capilla de Milpillas en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por un monto de 278 mil 400 pesos segundo para la realización de esta obra no se solicitará aportación de los beneficiarios ya que cubre los criterios establecidos por Cedesol según los alineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014 el 12 de marzo de 2015 31 de marzo de 2016 y el 1 de septiembre de 2017 en el diario oficial de la federación es cuanto adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González tienes el uso de la voz muchas gracias señor presidente bien pues como ya se mencionó este es un proyecto del ramo 2033 tomado de obras de infraestructura básica como lo menciona aquí quiero resaltarlo es el presupuesto de remanentes del ejercicio 2016 y es una obra complementaria en la delegación de capilla de milpillas obviamente sin este paso pues no se puede concretar una obra que ya habíamos autorizado en otro momento en este mismo lugar les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto la realización de la obra su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del presupuesto del remanente del ejercicio 2016 de fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2018 para la obra que se describe en el dictamen anexo de conformidad con el mismo les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso N si señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización de la etapa 2 del fraccionamiento denominado Loma Dorada ubicado al suroeste de esta ciudad y que corresponde a la fracción del señor Miguel Moreno Cuevas toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables Adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González tienes el uso de la voz Muchas gracias señor presidente me voy a permitir si lo tienen a bien presentar esta solicitud del inciso N pero dar una pequeña explicación del inciso O y P que corresponden a temas similares referentes referentes a la recepción de obras por parte de nuestro municipio a diferentes fraccionamientos en este caso en el inciso N pues es la etapa 2 del fraccionamiento denominado Loma Dorada en el caso del inciso O es en San José de Gracia el fraccionamiento denominado con el mismo nombre su etapa 3 y el inciso P es del fraccionamiento denominado San Rafael en sus etapas 5, 6 y 7 todos cuentan con los dictámenes correspondientes a las diferentes instancias que se involucran en este proceso que es obras públicas parques y jardines Aztepa alumbrado público Comisión Federal de Electricidad contamos con las copias de sus escrituras les informo que contamos con los expedientes completos para poder realizar este proceso gracias gracias regidor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatilán de Moreros Jalisco y las obras de urbanización del etapa 2 del fraccionamiento denominado Loma Dorada ubicado al suroeste de esta ciudad y que corresponde a la fracción del señor Miguel Moreno Cuevas toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso O señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se autoriza que el municipio de Tepatilán de Moreros Jalisco reciba las obras de urbanización correspondiente a la etapa 3 del desarrollo habitacional denominado San José de Gracia ubicado al sur de la delegación de San José de Gracia Jalisco lo anterior en virtud de que cumple con los requisitos que marque el código urbano para el estado de Jalisco y demás leyes relativas y aplicables bien el punto el punto ya fue expuesto le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza que el municipio de Tepatilán de Moreros Jalisco reciba las obras de urbanización correspondientes a la etapa 3 del desarrollo habitacional denominado San José de Gracia ubicado al sur de la delegación de San José de Gracia Jalisco lo anterior en virtud que cumple con los requisitos que marca el código urbano para el estado de Jalisco y demás leyes aplicables le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso P señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que se autorice que el municipio de Tepatitlán de Moreros Jalisco reciba las obras de urbanización correspondiente a las etapas 5, 6 y 7 del desarrollo habitacional denominado San Rafael ubicado por el camino a Santa Bárbara al noreste de la ciudad de Tepatitlán de Moreros Jalisco lo anterior en virtud de que cumple con los requisitos que marca el código urbano para el estado de Jalisco y demás leyes aplicables le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza que el municipio de Tepatitlán de Moreros Jalisco reciba las obras de urbanización correspondientes a la etapa 5, 6 y 7 del desarrollo habitacional denominado San Rafael ubicado por el camino a Santa Bárbara al noreste de la ciudad de Tepatitlán de Moreros Jalisco lo anterior en virtud de que cumple con los requisitos que marca el código urbano para el estado de Jalisco y demás leyes aplicables declaramos un receso de 10 minutos y continuamos le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso Q lo empiezo a leer señor presidente inciso Q dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se apruebe el acta que se formula con motivo de la reunión ordinaria del comité de planeación para el desarrollo municipal Coplademun celebrado el viernes 9 de febrero de 2018 en las instalaciones del auditorio Miguel Hidalgo en la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco así como los asuntos tratados en la misma en los términos en que fueron expuestos y aprobados por la asamblea siendo los siguientes uno se valide y apruebe la reintegración del comité de planeación para el desarrollo municipal en los términos expuestos dos se valide y apruebe el ejercer el presupuesto del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio fiscal 2018 en las obras que cumplen con los lineamientos de Cedesol en combate de la pobreza asimismo se valide y apruebe el ejercer el 3% para gastos indirectos de operación y de ejecución de la obra y el 2% para el programa de desarrollo institucional ambos del mismo fondo del ejercicio presupuestal 2018 3 se valide y apruebe las obras y actividades recopiladas y priorizadas en la reunión que forma parte del acta que se adjunta bien este punto es para la conformación del comité como ustedes ya lo saben de lo que se llevó a cabo en Complademun para poderlo mandar al área de Cedesol esto se vio dentro de la comisión de desarrollo urbano y obra pública no sé si alguien que esté dentro de la comisión ahorita se integra el regidor Gustavo lo quiera comentar adelante Araceli bueno pues nada más comentar que es lo que vieron en sesión que es el auditorio que estuvieron ahí algunos regidores en donde fue la ciudadanía a solicitar las obras que ellos necesitan los que ellos creen conveniente y pues ya saben que se enlista todo y nada más es la aprobación del acta de lo que se vio ahí en esa reunión que tuvieron con la ciudadanía y regidores el señor presidente creo que es todo muy bien les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo quedará de la siguiente manera se aprueba el acta que se formula con motivo de la reunión ordinaria del comité de planeación para el desarrollo municipal Copla de Mún celebrada el día viernes 9 de febrero del 2018 en las instalaciones del auditorio Miguel Hidalgo en la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco así como los asuntos tratados en la misma en los términos en que fueron expuestos y aprobados por la asamblea de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso R señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que primero se autorice la creación del proyecto realización de la obra respectiva programación y transferencia con recursos del programa Ramos 33 dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2018 la cual se describe a continuación sería el proyecto 18FISM 094-001 adquisición de un vehículo para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen dentro del programa FAISMDF no sé cómo se pronuncia en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco hasta por 345 mil 400 pesos segundo se faculta al comité de adquisiciones para que realice la compra respectiva del vehículo sentado con antelación adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública tienes el uso de la voz Muchas gracias señor Presidente pues solamente decirles que la Jefatura del Ramo 2033 contaba con otra cantidad de vehículos actualmente cuenta solamente con uno el cual es insuficiente para poder visitar las obras y hacer las actividades correspondientes a la Jefatura los vehículos con los que contaban se están utilizando en la Dirección de Obras Públicas sin embargo la Jefatura se quedó solo con un vehículo quiero aclarar que esta compra si se llevará a cabo será del 3% del recurso que no está destinado para obra que es de gastos indirectos por lo que no haríamos ningún daño ni sangraríamos la cuenta en beneficio de las obras destinadas a las comunidades de nuestro municipio muchas gracias regidor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto realización de la obra su respectiva reprogramación y transferencia para los recursos del programa Ramo 33 dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2018 la cual se describe en el dictamen en anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso S señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita de conformidad con lo señalado en los artículos 2 fracción séptima 3 fracción décima 5 fracción cuarta 11 fracción séptima 26 fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de precios urbanos en el estado de Jalisco se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José Reyes Cabrera Lozano y la comisión municipal de regularización común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 49.540 metros cuadrados ubicada en la privada Tomás González número 323 en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro tienes el uso de la voz muchas gracias señor presidente bien pues si me permiten quiero presentar a partir de este inciso que es el S hasta el doble L todos los asuntos que presentaremos serán en relación a la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales conforme se vaya mencionando cada inciso se nos irá mencionando quién es el propietario en dónde se encuentra ubicado la superficie correspondiente para yo no presentar de uno por uno y si me permiten los cuatro últimos puntos los explicaré en el momento en el que lleguemos a él entonces será en este momento a partir del inciso S hasta el doble L todos son predios particulares individuales y finalmente les explicaré el último bloque gracias muchas gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José Reyes Cabrera Lozano y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 49.5407 metros cuadrados ubicada en la privada Tomás González número 323 en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso T sí señor presidente en virtud de lo que comentó el regidor y con el ánimo de no enfadarlos a todos voy a leer solamente la parte importante ya que todos son convenios para la incorporación a la infraestructura básica este convenio sería ese dictamen de la Comisión de Desarrollo y Obras Públicas sería un convenio con el ciudadano Rafael Velázquez Velázquez y la Comur respecto de la propiedad con superficie de 100 metros cuadrados ubicada en la avenida Vestruz sin número en Las Aguilillas aquí en la cabecera municipal le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Rafael Velázquez Velázquez y la Comisión Municipal de Regularización Comúr en forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 100 metros cuadrados ubicada en la calle Vestruz sin número asentamiento humano denominado Las Aguilillas en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso U el inciso U también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en este caso el convenio es con la ciudadana Aurora Cárdenas Gallegos y la Comúr respecto de una propiedad privada con superficie de 267.80 metros cuadrados ubicada en la calle sin nombre y sin número en el fraccionamiento denominado Los Sauces aquí en la cabecera municipal le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Aurora Cárdenas Gallegos y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 267.80 metros cuadrados ubicada en la calle sin nombre sin número fraccionamiento denominado Los Sauces en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso V señor presidente también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en este caso el convenio entre el ciudadano Faustino Herrera Baltazar y la Comur respecto de una propiedad privada con una superficie de 152.41 metros cuadrados ubicada en la calle sin nombre y sin número en el fraccionamiento denominado Chulavista aquí en la cabecera municipal le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación de la infraestructura básica existente urbanificación de los créditos fiscales entre el ciudadano Faustino Herrera Baltazar y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 152.41 metros cuadrados ubicada en la calle sin nombre sin número fraccionamiento denominado Chulavista en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso W señor presidente también dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en este caso el convenio es entre el ciudadano Arturo González Carvajal y la Comur respecto de una propiedad privada con superficie de 97.35 metros cuadrados ubicada en la calle Las Palmas número 395 en el fraccionamiento Las Colonias aquí en la cabecera municipal le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación de la infraestructura básica existente urbanificación de los créditos fiscales entre el ciudadano Arturo González Carvajal y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos de la misma establecidos en una propiedad privada con una superficie de 97.35 metros cuadrados ubicado en la calle Las Palmas número 395 fraccionamiento denominado Las Colonias en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso X señor presidente también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo y Obras Públicas y este convenio es entre la ciudadana María perdón Mayra Alejandra de la Cruz González y la Comur respecto de una propiedad privada con superficie de 150.46 metros cuadrados ubicada en la calle Álvaro Obregón número 634 aquí en la cabecera municipal le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación de la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana María Alejandra de la Cruz González y la Comisión Municipal de Regularización Comur en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 150.46 metros cuadrados ubicada en la calle Álvaro Obregón número 634 en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso Y señor presidente el inciso Y también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en este caso el convenio es entre la ciudadana Rocío Edith Navarro Franco y la Comur respecto de una propiedad privada con una superficie de 190 metros cuadrados ubicada en la calle Hacienda El 2 sin número fraccionamiento Hacienda Popotes aquí en la cabecera municipal le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbanificación de los créditos fiscales entre la ciudadana Rocío Edith Navarro Franco y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 190.00 metros cuadrados ubicada en la calle Hacienda El 2 sin número fraccionamiento Hacienda Popotes en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso Z señor presidente dictamen de la Comisión de Desarrollo Ivano y Obras Públicas en este caso el convenio es entre la ciudadana Otilia Flores Angulo y la Comur respecto de una propiedad privada con superficie de 137.79 metros cuadrados ubicada en la calle Petro Murillo sin número en la delegación de San José de Gracia aquí en la cabecera en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Otilia Flores Angulo y la comisión municipal de esta respecto a una propiedad privada con una superficie de 137.79 metros cuadrados ubicada en la calle Pedro Murillo sin número en la delegación de San José de Gracia del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble A señor presidente dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas en este caso el convenio es entre el ciudadano Salvador Ibarra Muñoz y la Comur respecto de una propiedad privada privada con superficie de 870.13 metros cuadrados ubicada en la calle Colón sin número en la delegación de Pegueros del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación en infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Salvador Ibarra Muñoz y la comisión de regularización Comur en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 870.13 metros cuadrados ubicada en la calle Colón sin número delegación de Pegueros del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso W señor presidente también dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas en este caso el convenio es entre el ciudadano Martín Álvaro Campos Íñiguez y la Comur respecto de una propiedad privada con superficie de 135.71 metros cuadrados ubicada en la calle Cuauhtémoc número 136 en la delegación de Capilla de Milpillas del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad regidores el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación de la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre Ciudadana Martín Álvaro Campos Íñiguez y la Comisión Municipal de Regularización Común de la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 135.71 metros cuadrados ubicada en la calle Cuauhtémoc número 136 delegación de Capilla de Milpillas del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco Jalisco le solicito al secretario general de lectura del punto siguiente correspondiente al inciso doble C señor presidente este es un dictamen también de la Comisión de Desarrollo Urbana y Obras Públicas también entre el ciudadano Martín Álvaro Campos Íñiguez y la Común respecto de una propiedad privada con superficie de 224.93 metros cuadrados ubicada en la calle Cuauhtémoc esquina calle Gigantes sin número en la delegación de Capilla de Milpillas del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y ficación de los créditos fiscales entre el ciudadano Martín Álvaro Campos Íñiguez y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 224.93 metros cuadrados ubicada en la calle Cuauhtémoc esquina calle Gigantes y Número en la delegación de Capié de Milpillas del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble D señor presidente también dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en este caso el convenio entre el ciudadano Pablo Valenzuela Márquez y la Comur respecto de una propiedad privada con superficie de 173.592 metros cuadrados ubicada en la calle Industria número 304 en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación en la infraestructura básica existente urbanificación de los créditos fiscales entre el ciudadano Pablo Valenzuela Márquez y la comisión municipal de la regularización común de la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 173.592 metros cuadrados ubicado en la calle Industrias número 304 delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso doble señor presidente también dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas en este caso el convenio es entre el ciudadano José Antonio Martín Franco y la comur respecto de una propiedad privada con superficie de 120.51 metros cuadrados ubicada en la calle San Francisco número 154 en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y ficación de los créditos fiscales entre el ciudadano José Antonio Martín Franco y la comisión municipal de regularización común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 120.51 metros cuadrados ubicada en la calle San Francisco número 154 delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso doble F señor presidente este también es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas y en este caso el convenio es entre el ciudadano Lorenzo Vargas López y la comur respecto de una propiedad privada con superficie de 160 metros cuadrados ubicada en la calle del monte esquina con calle Guadalupe Victoria sin número en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y ficación de los créditos fiscales entre el ciudadano Lorenzo Vargas López y la comisión municipal de regularización común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 160.00 metros cuadrados ubicada en la calle del monte esquina con calle Guadalupe Victoria sin número delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso doble G señor presidente este también es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas en este caso el convenio es entre el ciudadano José Cruz Ramírez Reyes respecto de una propiedad privada con superficie de 160.52 metros cuadrados ubicada en la calle Bartolo Hernández 1054 en el fraccionamiento denominado Las Colonias aquí en la cabecera municipal le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y ficación de los créditos fiscales entre el ciudadano José Cruz Ramírez Reyes y la comisión municipal de regularización común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 160.52 metros cuadrados ubicada en la calle Bartolo Hernández 1054 fraccionamiento denominado Las Colonias en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble H Señor presidente dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas en este caso el convenio es entre el ciudadano Guillermo Cuauhtémoc Bautista Pérez y la común respecto de una propiedad privada con una superficie de 199.51 metros cuadrados ubicada en la calle Ciprés sin número en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Guillermo Cuauhtémoc Bautista Pérez y la comisión municipal de regularización común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 199.51 metros cuadrados ubicada en la calle Ciprés sin número delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble y Sí, señor presidente dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas en este caso el convenio es entre el ciudadano Antonio Galindo Cortés y la Comur respecto de una propiedad privada con superficie de 105.16 metros cuadrados ubicada en la calle Faisán número 1745 en la colonia Las Aguilillas aquí en la cabecera municipal Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación de la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Antonio Galindo Cortés y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 105.16 metros cuadrada ubicada en la calle Faisán número 1745 colonia denominada Las Aguilillas en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble J Señor presidente este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el convenio es entre el ciudadano Miguel Vázquez Torres y la Común respecto de una propiedad privada con superficie de 307.522 metros cuadrados ubicada en la calle San Antonio número 168 en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbanificación de los créditos fiscales entre el ciudadano Miguel Vázquez Torres y la Comisión Municipal Común en la forma y términos establecidos de este respecto con una propiedad privada con una superficie de 307.522 metros cuadrados ubicada en la calle San Antonio número 168 delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble K señor presidente también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en este caso el convenio es entre el ciudadano Martín González Guzmán y la Comur respecto de una propiedad privada con superficie de 95.54 metros cuadrados ubicada en la calle Zaragoza sin número en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbanificación de los créditos fiscales entre el ciudadano Martín González Guzmán y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 95.54 metros cuadrados ubicada en la calle Zaragoza delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble L señor presidente también dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en este caso el convenio es entre el ciudadano Benjamín Delgadillo Ramírez y la Comur respecto de una propiedad privada con superficie de 83.77 metros cuadrados ubicada en la calle Mayas número 4 en el fraccionamiento de las colonias aquí en la cabecera municipal adelante regidor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio la incorporación a la infraestructura básica existente urbanificación de los créditos fiscales con el ciudadano Benjamín Delgadillo Ramírez y la Comisión Municipal de Regularización Comúr en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 83.77 metros cuadrados ubicada en la calle Mayas número 4 fraccionamiento de las colonias en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble M señor presidente este también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas este también es un convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de créditos fiscales de la propiedad privada denominada fraccionamiento barrio de los Ponce celebrado entre la asociación vecinal y el fraccionamiento barrio de los Ponce ubicado en la delegación de Mezcala de los Romero municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la Comur en la forma y términos establecidos por esta respecto de 28 predios con una superficie total de 26.788.76 metros cuadrados adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Urbano y Obra Pública tienes el uso de la voz gracias señor presidente bien pues comentarles que el inciso doble M el inciso doble N el doble O y el doble P pertenecen a a fraccionamientos los cuatro de igual manera que los puntos anteriores están solicitando se autorice la celebración del convenio de la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de créditos fiscales sin embargo si ustedes observaron en este inciso se mencionó que son 28 predios pertenecientes a barrio de los Ponce y está la superficie de la totalidad de los predios en el caso del doble N del doble O y del doble P es similar cambia obviamente la ubicación y el nombre del fraccionamiento de igual manera la superficie y el número de predios en el caso de doble N es bosques de la hacienda dos son 16 predios en el caso de doble O es colonia del Carmen fracción de Maximino Díaz que son cinco lotes y en el caso del inciso doble P es la huerta El Pedregal con siete predios gracias muchas gracias regidor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales de la propiedad privada denominada fraccionamiento barrio de los Ponce celebrado entre la asociación vecinal del fraccionamiento barrio de los Ponce ubicado en la delegación de Mezcala de los Romeros en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la comisión municipal regularización común en la forma y términos establecidos por esta respecto de 28 predios con una superficie total de 26 mil 788 puntos 76 metros cuadrados les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso doble n señor presidente este también es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas en este caso el convenio es con el fraccionamiento bosques de la hacienda 2 y la comor respecto de una superficie total de 10 mil 195 punto 594 metros cuadrados lotificada en 16 predios les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbanificación de los créditos fiscales de la propiedad privada denominada fraccionamiento bosques de la hacienda 2 celebrado entre la asociación vecinal de fraccionamiento bosques de la hacienda 2 ubicada en el municipio de tepatitlán de morelos jalisco y la comisión municipal de regularización común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una superficie total de 10 mil 195 punto 594 metros cuadrados lotificada en 16 predios le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble o señor presidente este también es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas en este caso el convenio es con la asociación vecinal de colonia del carmen fracción de maximino díaz respecto de la superficie total de 775 punto 26 metros cuadrados consistente en 5 lotes le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica urbana y fijación de los créditos fiscales de la propiedad privada denominada colonia del carmen fracción de maximino díaz celebrado entre la asociación vecinal de la propiedad privada colonia del carmen fracción de maximo maximino díaz ubicada en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la comisión municipal de regularización común en las formas y términos establecidos por esta respecto de una superficie total de 775.26 metros cuadrados consistente en 5 lotes les solicito le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble p señor presidente este inciso también es dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas en este caso el convenio es con la asociación vecinal del fraccionamiento de la huerta del pedregal y la comur de respecto de una superficie de 480.34 metros cuadrados lotificada en 7 predios les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbanificación de los créditos fiscales de la propiedad privada denominada fraccionamiento la huerta el pedregal celebrado entre la asociación vecinal de fraccionamiento la huerta el pedregal ubicado en el municipio de tapatitlán de morelos jalisco y la comisión municipal de regularización común en la forma y términos establecidos por este respecto de una superficie total de 480 punto 34 metros cuadrados lotificada en dos predios le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente a varios número uno señor presidente esta es una solicitud de la fracción del partido movimiento ciudadano por parte del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández presidente de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice el siguiente dictamen colegiado con desarrollo urbano y obras públicas solicitan primero se autoriza el doctor Héctor Hugo Bravo Hernández presidente municipal al maestro en administración salvador peña gutiérrez síndico municipal a la licenciada lucía lorena lópez villalobos secretario general a licenciada contaduría pública fernando y barra reyes encargado de la hacienda y tesorero municipal al arquitecto gustavo navarro castellanos director de desarrollo urbano y obra pública para que en representación de este municipio suscriban un convenio con el gobierno del estado de jalisco por el cual este último asigne y transfiera al gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco la cantidad de hasta seis millones de pesos recurso contemplado del programa de desarrollo de infraestructura en los municipios fondo común concursable para la infraestructura FOCOSI 2018 segundo se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el gobierno del estado de jalisco a este gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad al convenio que se suscriba de acuerdo al punto primero del presente dictamen y se instruye al encargado del hacienda y tesorero municipal para que se eroguen conforme al destino determinado tercero se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018 de 472 millones 346 mil 883 pesos con 99 centavos a 478 millones 346 mil 883 pesos con 99 centavos lo anterior en virtud de recibir la cantidad de seis millones de pesos recursos provenientes del fondo común concursable para la infraestructura focosi 2018 del gobierno del estado de Jalisco etiquetados a este municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco cuarto se apruebe la creación de proyectos así como el recurso asignado para cada uno transferidos por el gobierno del estado de Jalisco de la siguiente manera proyecto pavimentación pavimentación de camino a Santa Bárbara segunda etapa en la cabecera municipal hasta por cinco millones de pesos segundo colocación de estructura y malla sombra en patio cívico de la escuela secundaria número 13 Adolfo López Mateos en la delegación de San José de Gracia dentro de este municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por una cantidad de hasta 500 mil pesos tercero construcción de barca perimetral de la escuela primaria Manuel Navarro en la colonia españita en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una cantidad de hasta 500 mil pesos se hace constar que los usos y destinos de suelo están autorizados y son aptos para que el gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco ejecute las acciones descritas quinto se autoriza la dirección de desarrollo urbano y obra pública municipal para la contratación y ejecución de los trabajos mencionados según lo dispuesto en la ley de obras públicas del estado de Jalisco y sus reglamentos sexto se autoriza el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas a efecto de que se realicen las retenciones de las participaciones federales o estatales en caso de incumplimiento de dicho convenio es cuanto señor presidente bien tuvimos comisión colegiada haciendo patrimonio y obra pública donde ahorita lo determinamos en la mañana las necesidades de las obras primero agradecer a la diputada Silvia Cárdenas por el apoyo que acaba de mandar a la educación del municipio de Tepatitlán que serán dos escuelas beneficiadas una para San José de Grasa y otra para la cabecera municipal de Tepatitlán y otra de los diputados de MSC que gestionaron para que 5 millones de pesos se vinieran a Tepatitlán por medio de este programa entonces hay que hacer agradecidos con quien nos da el apoyo y se votó había diferentes puntos de vista entre los diferentes regidores pero yo creo que es lo más sentido de la población y por eso se tomó esta determinación por unanimidad al momento de la votación en las comisiones le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza al doctor Héctor Hugo Bravo Hernández presidente municipal al maestro Salvador Peña Gutiérrez síndico municipal a la licenciada Lucía Lorena López Villalobos secretario general al licenciado en contador pública Fernando Ibarra Reyes encargado de la hacienda y tesorero municipal y al arquitecto Gustavo Navarro Castellanos director de desarrollo urbano y obra pública para que en representación de este municipio suscriban un convenio con el gobierno del estado de Jalisco por el cual este último asigne y transfiera al gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco recursos financieros hasta por la cantidad de 6 millones de pesos recursos contemplados del programa de desarrollo de infraestructura de los municipios de fondo común concursables para la infraestructura FOCOSI 2018 asimismo se autorizan los demás puntos del presente dictamen bien decirles que la próxima sesión se cambiará el horario debido a que es el desfile a las 10 de la mañana nos lo pidieron por parte de educación para poder tratar de estar todos el desfile de la primavera que sería el de 21 en vez de ser a las 10 de la mañana que sea a las 12 del día la sesión de ayuntamiento si están de acuerdo ahorita lo voy a anunciar nada más les quería informar bien no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 12 horas con 13 minutos del día 7 de marzo del año 2018 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día miércoles 21 de marzo del año 2018 a las 12 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal muchas gracias a todos los ciudadanos que la próxima sesión nos vemos en el recinto oficial Gracias.